Vuela de León a alguno de estos destinos El día 20 de septiembre de 2016, Volaris estrenó un nuevo avión Aeronave caracterizada por su bajo impacto en el medio ambiente Y ahorro de combustible que se alinea a la perfección con uno de los objetivos de Volaris En Volaris siempre hemos apostado por la aviación del futuro Estamos sumamente emocionados de incorporar a nuestra flota esta nueva aeronave Comentó Enrique Beltranena, director general de Volaris desde marzo de 2006 Los que saben viajar viajan con expertos en carter aéreo Viajan con Marco Polo Viajes León